Muy buenas chicos, tenemos nuevo contenido, ojo a lo que tenemos aquí porque es que han metido aquí un contenido muy muy sorpresivo Elección, jugador, reunión, futura estrella, ¿qué es esto? Me preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, este pick es repetible, un repetible un poco raro, es limitado y pone Gana uno de cuatro jugadores especiales lanzados en FIFA 22 con un artículo de futuras estrellas anteriores de FIFA 19 Quiere decir que cualquier carta que tenga una carta especial ahora mismo Y haya salido Future Star en otros eventos, en otros años, te puede salir, vamos, que te puede salir un Sakaif, te puede salir un Ansufatif Como te puede salir, por ejemplo, un Vinicius Headliner, un Vinicius Headliner, ¿sabes? Entonces, no está mal, así que vamos con la promo y vamos con el vídeo chicos, dejen un buen like que empezamos con los 2.0 Si necesitas monedas en cuestión de segundos, estás de suerte, porque en IGE Vault hay un 30% descuento más un 6% descuento adicional Si usas mi código NICO, ¿qué tienes dudas? En la descripción hay un tutorial ¿Quieres ser millonario en FIFA? Lo único que tienes que hacer es copiar nuestras inversiones Vas a estar asesorado por traders profesionales, como mínimo vas a convertir 100.000 monedas en más de un millón El enlace lo tienes en la descripción Bueno, pues aquí lo tenemos chicos, selección jugador futuras estrellas Es un poco raro este pick, yo sé que muchos estaríais diciendo, uy, ¿esto qué es? Es muy raro Así que vamos a abrir primero el mío y luego vamos a abrir a seguidores chicos, así que vamos allá Vamos allá chicos, entregamos Entregamos chicos Elección jugador futuras estrellas Así que vamos al lío Con este SBC Abrimos player pick El mío, el primero y luego a seguidores Vamos a ir con el mío A ver si hay suerte Me hemos metido aquí muchos repetidos A ver lo que nos toca aquí chicos Me voy a coger a este por media porque vamos Bueno chicos, hay un problema con este pick Y es que resulta que no te puede salir Toti Por ejemplo, Hakimi salió la versión de One to Watch Es decir, no te puede salir la versión Hakimi futura estrella O sea, Hakimi tuvo una futura estrella anteriormente Pero no te puede salir la versión La versión Toti Es decir, que Toti no te puede salir este pick En resumen, vaya putada Con lo que te piden que no te pueda salir un Toti Pero bueno, abrimos el siguiente chicos A ver qué tal Cojo este por media porque madre mía Pues tenemos otro pick chicos Uno de cuatro Así que vamos a probar suerte aquí Si solo toca nifs, tío Pues cógete a Bastoni Otra de Bastoni No Bastoni, Bastoni, Bastoni Para lo que tocan el SBC piden bastante Así que vamos a abrir este Uno de cuatro jugadores A ver si sale algo mejor Que por cierto Espero que el copy no me salga en el vídeo Ya lo que me faltaba Vale Abrimos chicos Otro pick más chicos A ver si aquí sale algo Venga va Uno de cuatro Por lo menos que no toquen nifs Algo bueno Por favor ¿Cuánto cuesta Antoni? O sea ¿Cuánto cuesta el Antoni este? Bueno pues otro pick Vamos a ver si hay suerte aquí Otro pick más Este player pick chicos Es muy, 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 muy malo Chicos SBC De icono Medio Prime Ojo con esto SBC de icono Medio Prime Vamos a abrirlo Y me han pedido que haga escondite Así que Lo siento Pero Vamos a poner Una imagen Para taparlo No sé que imagen poner Venga vamos a poner esta Lo tapamos Todo Bueno me tapo a mí Luego me destapo Y vamos a abrir El icono Medio O Prime Ya se está abriendo chicos Se está abriendo Me ha pedido escondite Él se ha hecho el icono Me ha pedido escondite Pues se hace como él pide Así que Vamos allá Bueno en Youtube Le vamos a guardar ya Guardamos esto Está Bueno se ha guardado No Si Se ha guardado Dime que si Se ha guardado Perfecto Vale chicos Entonces vamos a buscar el icono Vamos a buscar Bueno pues me han pedido por posición Así que lo vamos a hacer por posición Vamos allá Vamos a ver Portero No es portero Mmm Latero derecho Tampoco No es No 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 es No es No es tampoco chicos Ojo Puede ser algo bueno No es MCD chicos Puede ser un buen MC No es MC Hostia voy a poner aquí Intransferible MI No es MC 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 Bueno chicos Tenemos otro pick De estos que no Nos gusta mucho Porque le han liado mucho Con este pick La verdad es que está tocando Mucha mierda O te toca Vinicius O nada Pero bueno Me ha dicho que pongo una foto Así que Vamos subiendo de abajo a arriba Chicos Abrimos el pick ya Venga va A ver si así adivinamos Por stats No tiene ninguno Ojo eh Vale Tenemos 2 if Tenemos aquí un roto de final Puede ser bueno Puede ser algo bueno Vamos subiendo lentamente chicos Venga va Por stats Por favor que sea algo bueno Uy 67 de físico No tiene buena pinta eso A ver 85 de tiro Uf 95 de ritmo A ver Este puede ser bueno A no ser de que sea No sé Este puede ser bueno Vamos a ver quién es Bueno Rodrigo A ver A ver A ver No está mal Saludo a Stalan también Un saludo para Stalanónimo 7 Un saludo Y bueno Pues le damos chicos Rodrigo Venga va Lo escogemos En resumen chicos El pick No merece la pena Hemos abierto muchos Y el único que merece la pena Son cartas que ya están Medio obsoletas Y piden demasiado O sea que este pick es caro No es como el pick De los SBC Que salió hace una semana No Es que este Este es encima más caro O sea cuesta 116.000 monedas Para la mierda que toca O sea que ni SBC casi no Ni nada Este SBC es muy malo Pero el SBC de icono medio O Prime Está medianamente Aceptable Es mucho mejor Que el SBC de icono medio Debido a que Te puede tocar Un icono Prime Así que oye No está mal Y es más barato Que el icono medio Prime anterior Nos vemos chicos En el próximo video chicos Hasta la próxima Adiós